Estoy re mal, boludo Filmá despacito porque se mueve mucho la cámara Si, boludo Ahí está filmando Tomando sangria La sangri Se la re banca, boludo Esta ¿Qué más queda, boludo? Esta sangria Tres vinos Está hecha por el experto, boludo, mirá lo que es ahora Y si, boludo, le hice yo Hay gente allá arriba Y ya fue, boludo No marque en buceo, boludo La policía La policía La correa, loco Vamos a correr Tu correa, boludo, ¿dónde está? iers,ynı La policía, boludo, ni la policía No, hoy ni la policía No corran, boludo Podés ser peor Dónde está mi gorrea, boludo ¿Dónde está tu gorrea? Me va a dar algo para que no te lo pegas. Ya te lo traigo. No me va a pagar si tiró mi gorra. Pelado, vení, vení. Ponete en cuatro. ¿Qué? Así. Ponete así, dale. Ey, mirá. Como yo, como yo. Yo estoy de acuerdo. Se están rompiendo los huevos, boludo. Se agarre poquito, boludo, mirá. Decimos que le rescato la perra. Agarra. Ay, le recae. Mirá lo que queda de sangría, boludo. Ya vamos a tomarla. Mirá, doble el popote. Tomá. Tomá. Queda re poquito igual, eh. Dale, ya. Fá, firma una banda.